buenos días cómo están gente aquí voy a grabar un vídeo donde voy a comer un huevito esparpajado con mis dos tortillitas y ya después de que me lo coma un cafecito caliente ahorita ya son como las 11 de la mañana ya con este huevito alcanzó aguantada para 23 de la tarde y a seguirle para adelante no queda otra aquí aquí estamos en la cama porque como saben estoy dañado la mebla espinal y pues no me queda otra por seguirle para adelante ya estoy metido en esto ahí lo espero más adelante ya que me cuenta el material reciclado para ir haciendo otras cositas y mostrar cómo lo hago espero que estén bien todos bendiciones para todos y puro para adelante caminante no hay camino el camino se hace al andar saludo a todos y bendiciones para todos hasta luego